De acuerdo con la encuesta Turismo en México, salud o reactivación económica realizada por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, 66% de las personas que tendrán vacaciones este verano no piensa tomarlas por miedo a contagiarse de COVID-19. El 74% de los encuestados siente poca o nula confianza de acudir a un destino turístico en los próximos tres meses. 94% se sentiría inseguro al usar transporte público para visitar o recorrer un sitio turístico. A través de su cuenta de Twitter, el día de ayer, el gobernador de Durango, José Rosa Saiz Puro, informó que dio positivo a COVID-19, por lo que va a continuar trabajando desde su casa. Explicó que debido a las giras que realiza por la entidad, se somete periódicamente a pruebas y que en esta ocasión el resultado fue positivo.